Muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Ya rugiste, jaguar. Aquí estamos rugiendo. Gracias. Tu balance de la jornada, ¿qué has visto? ¿Qué ves? ¿Podemos sacar conclusiones? A lo mejor hay muchas pistas, pero yo te pediría una primera del comportamiento de los partidos. Bueno, que el tema del dinero fue la nota, digamos, de la discordia a lo largo de todas las campañas y lo que deja claro es que es el dinero el que está mandando quién es el que puede ganar. Es muy temprano todavía para generar conclusiones, pero no se puede seguir haciendo política con tanto dinero. Me parece que es el principal problema que estas elecciones nos denotaron, Leonardo. Armando, ahora desde la independencia, los independientes no jugaron, pero para nada en esta elección, ¿no? Porque se tiene que hacer campaña de manera diferente. No puedes competir contra las toneladas de dinero que tienen los partidos y ahí es precisamente donde está el área de oportunidad. Cuando tú planteas que la tinacocracia es lo que está mandando el PRI, el PAN, el PRD, Morena, incluso en el Estado de México, en Coahuila, en los distintos lugares, pues el candidato independiente o la candidata independiente tiene la obligación de hacer una denuncia de esa naturaleza y no estar compitiendo en términos de quién gasta más dinero. ¿Con quién gasta más dinero? El independiente no va a tener capacidad de salir adelante, pero si pone una ecuación diferente, estoy convencido de que va a ganar. No se me queden viendo así. No, no, no. Estoy convencido. Porque si no es como decir que con dinero va a ganar alguien el 2018. Es que el candidato independiente para el 2018. No te quiero creer, pero todo el sistema y todo el aparato está diseñado para lo otro. Bueno, pero precisamente si el 90% de la gente hoy ya no está de acuerdo con los partidos y estas elecciones en cuatro estados lo que denotan es que hubo compra de votos, que hubo tinacos, que hubo toneladas de cemento, es decir, el gastadero, casi 25 mil millones de pesos, que es el gasto que este año tuvimos para ciencia y tecnología, es lo que tuvimos en las campañas. Bueno, pues estamos teniendo el tipo de resultados que tenemos. Todos los candidatos hoy están diciendo yo gané, salen a decir que ganaron, la gente está confundida. Pues es precisamente lo que hay que rechazar. Y hoy, después de terminar estas elecciones, tenemos 365... Eso es lo que tienen que revisar, ¿no? Pero que vienen haciendo... Tenemos 365 días, Adela, para denunciar que el gasto en las campañas tiene que dejarle ser la nota y lo que haga que un candidato o candidata gana. Si no, vamos a seguir teniendo... Pues hoy o ayer se levantaba contra Roberto Borges ya un acta, digamos, de seguimiento. Claro. El secretario de Salud de Gabino Cue, ahí en Oaxaca. Entonces, las campañas que tenemos nos están dando como resultado el tipo de gobiernos que la gente está rechazando. Eso es lo que tenemos que empezar a denunciar. Porque ahí donde hay gastos como el que vimos, repito, de Morena, vimos tinacos de Morena, vimos tinacos del PRI, vimos tinacos del PAN, vimos tinacos del PRD en las cuatro entidades de la República. Sí, de todos. ¿Quién financia esos tinacos? No es solamente dinero público, es dinero privado que lo que quiere es tener acceso a contratos o, peor aún, son los que se llevan los criminales que terminan gobernando en las entidades. Sure. Sí.